de circulación. Y por eso, insisto, creo que hay un llamado aquí a la ciudadanía a organizarse mejor, a hacer sus compras en forma ordenada, a salir, ojalá, de compras, no más de dos veces a la semana y con eso surtirse de lo que necesitan sin llamar, por supuesto, al acaparamiento. Respecto a la Carta de la Sociedad Chilena de Infectología, creo que todo lo que se señala ahí es incorrecto y le responderemos como corresponde a la sociedad por carta, ya que ellos han usado este mecanismo y, a diferencia de lo que ellos han hecho, lo haremos a través de una carta privada. Ministro, para detallar un poco respecto de aquello de la Sociedad Chilena de Infectología, aseguren que, por ejemplo, el problema es que muchos municipios y clínicas están intentando comprar test de CPR por su propia cuenta, que no todos los distribuidores son certificados que les gustaría que el Ministerio pudiese dar una lista de estos proveedores o comprar masivamente. Y en un segundo término, ayer el Colegio Médico Regional, junto a otros gremios de la salud, presentaron una denuncia en la Seremia y también en Contraloría, porque aseguran que no están llegando los insumos de protección para los funcionarios, que una cosa es que lleguen a los hospitales, por ejemplo, pero no se está distribuyendo. ¿Cómo se va a fiscalizar aquello también? En primer lugar, yo creo que cuando usted se refiere a los exámenes CPR, en realidad se refiere a exámenes rápidos, de anticuerpos, no a exámenes de PCR respecto a los municipios. ¿Estoy en lo correcto? Le remito lo que dijo la Sociedad de Infectología. Probablemente sea así, se refieren tanto a exámenes que están comprando municipios como clínicas también. Quiero precisar, ¿no es cierto?, algunas entidades, municipios y clínicas, y también algunos especuladores, están adquiriendo test rápidos que detectan anticuerpos contra el virus, no el virus como hace la técnica de PCR, que es la que nos interesa. FDA, el día recién de ayer, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio la autorización para el uso del primer test rápido. Algunas agencias coreanas y chinas, por su parte, han certificado otros. Hay cinco test rápidos que están validados internacionalmente. Quiero recordar que España, sin ir más lejos, adquirió 800 test rápidos que tuvieron que botar a la basura porque no servían. Y la importancia de esto la quiero ejemplificar en algo muy sencillo. Cuando uno adquiere un termómetro, lo que le interesa es que el termómetro marque la temperatura de verdad que tiene el niño, la persona. Si yo compro un termómetro y resulta que el termómetro me dice que la persona tiene 36 grados cuando en realidad tiene 39. O me dice que tiene 39 cuando tiene 36, ese termómetro es más inútil que útil. Y es por eso que yo hago un llamado a todas las personas que usted ha mencionado a no adquirir test rápidos que no hayan sido autorizados por el Instituto de Salud Pública. Nosotros estamos comprando un millón de test rápidos. Aplicar el test rápido en personas que no tienen síntomas produce una falsa confianza de exámenes negativos. Vamos a tomar aquí a la salida de un supermercado, en una bomba de benzina, vamos a tomar un test rápido. Eso no sirve absolutamente para nada y es contrario al sentido de protección sanitaria que queremos hacer porque la mayor probabilidad es que las personas aparezcan como negativas y puede ocurrir que tres días después tengan la infección. Insisto, el gobierno ha adquirido de estos cinco marcas diferentes que gracias a su pregunta lo voy a publicar en la página web del Minsal y del Instituto de Salud Pública para que las personas puedan ver cuáles realmente estos exámenes tienen validez y nos sirven para efectuar diagnóstico en una dimensión particular. Y perdón que lo ejemplifique de nuevo, tenemos una familia en la que alguien tuvo o tiene la enfermedad de coronavirus. ¿Cuánto cuarentena deben guardar los que lo rodean? Puede ser que muchos de ellos, sobre todo los niños, hagan una enfermedad completamente sin síntomas. Y a nosotros nos interesa dar de alta a esa familia. Es decir, a través del test rápido hemos identificado que incluso aquellos que no tuvieron síntomas hicieron la enfermedad y ya tienen los anticuerpos y por lo tanto pueden salir a hacer su vida normal sin ninguna dificultad. Evidentemente cuando liberemos la cuarentena de Chillán nosotros vamos a tener que hacer muestreo de test rápido porque vamos a tener un número pequeño de casos. Y la pregunta es, ¿la gente de Chillán tiene mucho riesgo de contagiarse todavía? ¿O en realidad ha habido un esparcimiento del virus sin que la comunidad lo notara? Se dice que hasta 50% de los niños no tienen ningún síntoma. Un test rápido nos va a ayudar a decir en realidad este menor, este joven tuvieron la enfermedad y por lo tanto ya no tiene ningún sentido que tengan algún cuidado respecto al coronavirus porque están inmunes, porque no van a tener la infección y no representan un peligro ni para ellos ni para otros. Ministro, buenos días. Quería preguntarle por la situación particular en la Araucanía. Varios alcaldes a raíz del brote que se está presentando en este punto del país han denunciado básicamente abandono y poca respuesta de las autoridades. Incluso presentaron un recurso de protección en su contra para que se decrete cuarentena en esta zona. También preguntarle en una segunda pregunta. ¿Cuál fue el motivo finalmente o el fondo para que el presidente designara a Andrea Valladares como delegada presidencial precisamente de la Araucanía? ¿Qué está sucediendo en esa región y cuál es la preocupación del gobierno precisamente ahí? Respecto a lo segundo, como ustedes saben, en la región de la Araucanía, una región muy importante, de alto riesgo para esta infección, los niveles de pobreza, de ruralidad, la convierten en una situación de particular riesgo. Nosotros, el intendente titular de la región, está recuperándose de una infección por coronavirus y a su excelencia, el presidente de la República, no le pareció prudente que no hubiera una figura de delegado presidencial, como son los intendentes de facto, a cargo de la situación en estos días para coordinar el mejor esfuerzo sanitario de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y eso es el motivo por el cual la señora Andrea Valladares partió ayer, tuvimos una reunión con ella para ver la situación particular de la Araucanía, que fue muy fecunda. Yo creo que ella, hablamos por teléfono hoy día la mañana, ayer, creo que está haciendo un muy buen trabajo. El reclamo de abandono al que usted hace referencia, yo creo que es injusto. Apenas tuvimos noticias de que había una concentración de casos en dos comunas tan relevantes como en Temuco, si digo bien, decretamos una cuarentena y esta ha sido renovada el día de ayer, precisamente para mantener a la gente que tiene esta infección dentro del marco de la ciudad. Yo estuve en Temuco hace tres días atrás, tomamos decisiones, estuvimos con el alcalde y otros alcaldes también, se han allegado una cantidad adicional de respiradores, el don Arturo Zúñiga, subseritario de redes, no está aquí en este momento porque precisamente está recorriendo varias ciudades al sur del país para implementar todo el respaldo que se requiere. Buenos días, antes de las preguntas que tengo preparadas, a ver si puede puntualizar sobre algo que quedó pendiente de la pregunta anterior sobre cómo se reparten los insumos para el personal médico que llegan a los hospitales, que le había consultado una colega, y también precisar sobre su respuesta, infectología, si es que efectivamente entonces los test son, tienen la calidad necesaria para hacer los exámenes. Y la pregunta que le quería plantear tiene que ver también con el personal médico, había quedado pendiente para hoy la cantidad de personal médico de la salud privada que está contagiada, ya nos habían dicho ayer que habían 189 personas de la salud pública contagiados, que tenían también un contacto estrecho con cuatro o cinco personas, y en ese sentido preguntarle si hay una estimación de cuánta gente está haciendo cuarentena relacionada a estos casos de personal de salud, cuánto personal de salud privada está siendo, también se encuentra contagiada, y en un segundo tema preguntarle sobre iniciativas de algunos alcaldes, por ejemplo, este túnel sanitizador, si son efectivas estas medidas y si han sido chequeadas previamente con el Ministerio de Salud. En relación a la sociedad de infectología, quiero confirmar que el Instituto de Salud Pública, que quiero recordar, tuvo la información genética del coronavirus el día 7 de enero de recién pasado. Tenía la posibilidad ya de hacer exámenes PCR elaborados por el propio Instituto, que son los que sigue usando el Instituto de Salud Pública a mediados de enero, tercera semana de enero, y el primer examen se hizo el día 30 de enero. Todas las certificaciones de calidad a las que son sometidos tanto los laboratorios públicos como privados por el Instituto de Salud Pública han sido extremadamente satisfactorios, de manera tal que yo no veo que tengamos un problema ni en los insumos, ni en la calidad del examen de PCR que se hacen en distintas instalaciones del país. Estos laboratorios no ISP tienen que mandar muestras, cada cierto número para chequear en el Instituto de Salud Pública y los resultados hasta aquí han sido enteramente concordantes. No hago referencia, porque ya lo mencioné, respecto a los test rápidos, respecto a los insumos, hoy día en la mañana, de acuerdo a un listado de solicitudes de los distintos directores de servicios de salud, que son los que producen la pregunta, la demanda, necesito tantas mascarillas, tantos guantes. Se han despachado alrededor de 100.000 mascarillas N95, más del doble de eso de mascarillas simples, y están llegando a Chile en forma periódica. Y lo que es más sensible, que conversamos el día de ayer, tenemos un número suficiente de respiradores, queremos agradecer enormemente el esfuerzo de la Sociedad Chilena de Anestesiología, que ha puesto a todos sus anestesistas para trabajar como intensivista en esta crisis sanitaria, y el día de ayer se instruyó a aproximadamente más de 400 anestesistas en el país, digo bien, en cómo utilizar sus máquinas de anestesia como ventiladores, y algunos ya lo están empezando a hacer, estamos hablando de 500 máquinas de anestesia que se están convirtiendo en ventiladores mecánicos para tratar esta situación. Respecto a las personas que están enfermas en la red privada, no tengo información hoy día que entregarles, no nos ha llegado en un consolidado, tenemos informes parciales, y como dije antes, en el régimen de salud pública, tanto en la atención primaria, como en los hospitales, tenemos un poco más de 200 personas contagiadas con coronavirus, y eso, perdón, eso motiva una cuarentena de aproximadamente mil otras personas que han estado, cumplen con la condición de estar en contacto estrecho, haber estado en contacto estrecho con estos pacientes positivos para coronavirus, héroes de la salud, trabajadores de la salud, a quienes volvemos a agradecerles. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Así es, Julio, una nueva entonces estadística que informa el Ministro de Salud, básicamente llegamos a 3.737 contagiados con COVID-19 en nuestro país, 333 nuevos casos y son 22 las personas fallecidas. De alguna manera, el Ministro nos dio a, finalmente, el informa que en relación a las proyecciones estadísticas,